Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Natalia y bienvenidos al canal. Hoy día vamos a hacer este lindo turbante trenzado, muy, muy fácil de hacer. De veras que es cierto, solamente vas a utilizar punto bajo ideal para las principiantes. Te voy a explicar todo paso a pasito con las medidas necesarias si quisieras ir ajustando también a diversas tallas. Recuerda que los materiales están en la descripción del video. Y antes de comenzar recuerda suscribirte al canal si no lo has hecho, activa la campanilla para que te notifique cada vez que suba un video. Espero que les guste y comencemos. Vamos a comenzar haciendo 9 cadenas. Estas 9 cadenas van a corresponder al ancho de nuestro turbante. Y si haces diferente cadena, ya sea porque utilizas otro material, otro grosor, otro número de crochet, tienes que tener en cuenta que esta cadena del inicio debe ser múltiplo de 3. Bien, porque como vamos a hacer la trenza, vamos a dividir luego esta cadena total en 3 partes para hacer nuestra trenza. Bien, en mi caso como el hilo es grueso y mi crochet es grueso también, vamos a hacer 9 puntos cadenas. Y como lo vamos a hacer, muy sencillo, siempre levantamos una cadena de altura y desde el segundo punto cadena, desde nuestro crochet comenzamos a hacer punto bajo. Este turbante lo vamos a hacer solamente con punto bajo. Para que sea mucho más sencillo, puedes cambiar el punto, por supuesto que sí, vas a avanzar más rápido si hicieras un punto alto, punto medio alto. Tengo acá, así nos va a quedar el punto que vamos a hacer ahora. Y de la misma forma como vamos a hacer el punto, queda de esta forma en punto medio alto. También queda muy bonito, esta es una lanita más delgada, esto es 100% lana, más delgada y esto es más grueso, quise hacerlo con punto bajo para ver cómo quedaba. Y de esta forma queda con punto medio alto. Así que si tienes otro material o quieres variar el punto, por supuesto que lo puedes hacer. Bien, vamos a terminar la cadena con puntos bajos y siempre al terminar cada vuelta, terminamos nuestra primera vuelta, vas a levantar una cadena de altura, giras el trabajo y vamos a trabajar solo tomando la hebra trasera. Es decir, normalmente tomaríamos de esta forma el punto, ahora no, pues lo vamos a tomar así. Y aquí vamos a hacer nuestros puntos bajos. Recuerda que si comenzamos con nueve cadenas, deberíamos tener en cada vuelta, hasta que comencemos la división de la trenza, nueve puntos bajos en cada una de nuestras vueltas. Bien, y aquí llegamos al último punto, levantas una cadena, giramos y aquí nuevamente nos vamos a encontrar con... Nuestros puntos, que como no, lo vamos a tomar acá, sino por acá. Y así vamos a seguir avanzando hasta tener 17 vueltas en total. Puedes ir tú midiendo tu circunferencia, ir probándotelo. La idea es que este turbante quede de menor tamaño que el diámetro de tu cabecita, para que esto se ajuste después. El punto, al terminar, cede, como puedes ver. Entonces la idea es que quede bien ajustado. Si lo vas a hacer en otros talles, te voy a dar las medidas más adelante. Y como lo puedes ir ajustando. Pero simplemente lo más fácil es ir midiéndote y probándote esto en tu cabeza, considerando un tamaño menor. Siempre menor, siempre menor para que esto quede ajustado. Si lo haces justo a tu cabeza o a la cabeza de quien se lo vayas a tejer, luego va a ceder y no va a quedar ajustado. Se puede soltar. Así es que lo importante es que quede menor al tamaño. Y así vamos a seguir en cada vuelta, haciendo los puntos, así va a ir quedando con un pequeño relieve. Y vamos a continuar así, volvemos cuando tengamos las 17 vueltas para hacer la separación de la trenza. Bien, teniendo todas las vueltas, yo voy a hacer 17 vueltas. Recordemos que esto cede después y la idea es que nos quede justo a la cabeza. Y estas 17 vueltas en mi puntada y en mi grosor de hilo y de crochet me da 7.5 centímetros, para que tengas una idea. Bien, ahora vamos a comenzar a hacer el trenzado de la siguiente manera. Vamos a dividir, ¿te acuerdas que al comienzo te comentaba que ojalá sea múltiplo de 3? Entonces, como hicimos 9 puntos, vamos a hacer 3 puntos de división por 3 veces, claro. Vamos a hacer 3 puntos acá, 3 acá y 3 acá. Vamos a seguir tejiendo por la hebra trasera. Tenemos 1, 2 y 3. Aquí, ya tejiendo estos 3 puntos, vas a hacer 1 cadena y vamos a empezar a girar. Vamos a dejar estos puntos en espera, luego los vamos a tejer y estos 3 puntos los vamos a tejer exactamente igual como hicimos la pieza principal, tomando solo la hebra trasera, pero la vamos a hacer durante 15 vueltas. Vamos a hacer, aquí tenemos 2, vamos a seguir así, 3. Siempre los 3 puntos tienes que ir tejiendo hacia lo alto, hasta que completemos las 15 vueltas en total. Terminando las 15 vueltas, nos va a quedar de este largo, te voy a dar las medidas para que tengas un aproximado. Desde estas últimas 15 vueltas tengo 16 centímetros. Y para continuar la otra tira, vamos a hacer 3, como te comentaba, vamos a tomar el siguiente punto, este ya lo tenemos tomado, vamos a tomar acá, siempre por la hebra trasera. Pasamos la hebra, hacemos 1 cadenita, ajustamos y en este mismo punto vas a hacer 1 punto bajo. Tenemos 1, 2 y 3, nos van a quedar, si te fijas, los 3 puntos restantes. Levantas cadena, giras el trabajo y hacemos exactamente lo mismo que hicimos recién. 3 puntos bajos, tomando solo la hebra trasera durante 15 vueltas. De esta forma vamos a hacer nuestra segunda tira y la tercera la hacemos exactamente igual. Entonces deberíamos tener al final 15 vueltas de 3 puntos bajos en 3 tiras y hacemos el trenzado. Cuando ya tengamos todas las tiras, a la última que vamos a tejer, que va a ser una de la orilla, en vez de hacer 15 vueltas vamos a hacer una más, 16 y vamos a dejar la hebra sin cortar. Entonces, vamos a poner esta hebra que está sin cortar hacia nuestra derecha y vamos a comenzar a trenzar esta primero. Una trenzada normal, bien ajustada, ponemos la segunda hebra acá, esta otra tira, esta tira va para allá. Lo que necesitamos hacer es una trenza y que esta tira quede a la orilla, entonces pasamos esta acá y ahí tenemos nuestra trenza y la tira hecha. Entonces, como quedamos en la vuelta número 16, nuestro tejido va hacia allá y es exactamente como vamos a seguir tejiendo. Aquí vamos a apretar aquí un poquitito, bien ajustado y empezamos a tejer con la hebra de atrás, siempre continuar normal. Tenemos de la hebra de al medio, 2 y 3. Entonces, siempre procura que la tira que estaba lista para tejer quede a este lado para que podamos hacer esta unión con punto bajo. Continuamos con la segunda, 1, 2 y 3. Cadena y giramos. Así vamos a pasar estas hebritas largas hacia abajo. Y así nos va a quedar el trenzado. Como ves, queda muy bonito y es súper sencillo, es una trenza normal. La única diferencia está en dejar, como te decía, la hebrita a la orilla para que después podamos unirlo así de una sola vez. Levantamos una cadenita y de aquí seguimos tejiendo un punto por cada punto. Solo la hebra trasera vamos a continuar tejiendo normal y de aquí en adelante vamos a hacer las mismas 17 vueltas del comienzo. Y aquí con esta vuelta tenemos dos, vamos a contar por supuesto la primera que hicimos la unión. Tenemos dos vueltas y así vamos a tejer las 17 vueltas para tener otra pieza acá exactamente igual. Así nos va a quedar el centro de nuestro turbante, muy bonito. A mí me encanta y con esta lanita queda precioso, puedes utilizar por supuesto y probar con el material que tú quieras. Entonces giramos siempre y recordamos que deberíamos tener los 9 puntos del inicio. Y así vamos a continuar entonces hasta terminar y regresamos para ya hacer la costura. Bien, cuando ya tenemos las tiras listas, así nos va a quedar la trenza, tenemos la segunda tira, vas a enhebrar con tu agujita. Y vamos a hacer la costura. Vamos a empalmar por supuesto que no quede torcido. Y, ah, te voy a dar las medidas completas después del trenzado para que tengas una idea. Nos mide 37 centímetros. Bien, esto es para una persona adulta, si lo quieres modificar, tienes que ir tomando las medidas de la cabecita. Ya sabemos que por lo menos mi medida de circunferencia es de 50 centímetros con 37 me queda perfecto. Ahí tú tendrías que ir restando unos 15 puntos aproximados. Con este tipo de punto que esto cede después. Bien, entonces mides la circunferencia y a esa medida le quitas 15 centímetros aprox y haces tu tira con esa medida para que lo puedas ajustar a otros tamaños. Bien, entonces vamos a empalmar de esta forma y vamos a hacer la costura que hacemos siempre toda la vida. Siempre tomando un punto desde abajo hacia arriba. Tomamos el siguiente. Esta vez solo vamos a tomar la hebra de abajo. No el punto completo. Así, no. Solo así. La hebra de atrás. Y vamos a comenzar a coser. Siempre así, de abajo hacia arriba. El siguiente punto también va a ser de abajo hacia arriba. Y vas ahí tirando. Pasamos al punto del frente. Cosemos el lado del frente. Vamos tirando y así se va haciendo la costura. Esta costura es la más sencilla de hacer y también queda muy bien camuflada. Se nota muy poquito. Entonces, hacemos el último punto y empalmamos con el último punto del frente. Siempre te tienen que coincidir los puntos, por eso tomamos un punto de acá y un punto de arriba y así. Ya está la costura. Ves que se nota bien poquito. Y rematamos. Por dentro vamos a tomar acá una esquinita. Y vamos a ir perdiendo entre medio el hilo. Vamos a pasar de un lado a otro. Luego para allá. En cualquier parte. La verdad es que esto no tiene algún lugar específico. Nos vamos por entre medio de los puntos. Simplemente es para que la costura no se nos vaya a descoser. Y con esta forma de perder el hilo no se va a desarmar jamás. Volvemos a devolvernos. Y listo. Cortamos la hebra al ras y ya está. Yo me adelanté. Había escondido todas las colitas de hilo. Anteriormente está todo escondido. Y así nos queda nuestro turbante. Como puedes ver queda muy muy bonito. Y es súper sencillo de realizar ya los colores. El ancho y los cambios que quieras hacerle. Por supuesto que va a depender de cómo quieras obtener tu resultado. Este ha sido el video de hoy. Espero que les haya gustado. Si les gustó cuéntenmelo en los comentarios. Recuerda suscribirte al canal si no lo han hecho. Si te gustó también regálame un pulgar arriba. Me ayudaría mucho también si compartes este video en tus redes sociales. Y espero verlos en un próximo tutorial. Que esté muy bien. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau. Chau chau.